Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Buenas noches. Buenas noches. No sé si voy a aportar algo después de esa alta discusión de alto voltaje que teníais ahí. Y muy interesante, por cierto. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué opinión te merece esta crisis con Marruecos? Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que este gobierno, política exterior, es un desastre. O sea, hoy me encantaba Pedro Corral que ha llamado a la ministra, ministra de disgustos exteriores. Porque claro, cuando tú ni tienes ninguna relación, que no tenemos ahora mismo con Estados Unidos, tanto que Trump era un satrapa, era un no sé qué, pero resulta que con Biden tampoco. Francia mirando para otro lado. La Unión Europea haciendo muchas declaraciones, pero aquí los fallos vienen desde hace mucho. Tú has hecho un buen relato de cómo Sánchez no fue a visitar Marruecos, que hay que llevarse bien con los vecinos, también con Francia, fenomenal, pero con Marruecos también, porque Marruecos no solamente es frontera nuestra y es vecino, y tenemos el problema de la inmigración, sino que es economía y es terrorismo. O sea, hay que tener muy presente también eso. Entonces, pues efectivamente, primero le ha hecho varios agravios, ¿no?, de no ir a visitarlo. Primero Pablo Iglesias, bueno, Pablo Iglesias cometió una torpeza enorme, pero es que la peor torpeza fue la de Sánchez, que inmediatamente no salió, bueno, pues poniendo en evidencia esas declaraciones, porque no son las que supongo yo que tiene el gobierno de España. Lo que pareció es que estaba de acuerdo Sánchez con lo que decía Iglesias. Con lo cual, todo esto se ha ido complicando, además con el tío este sátrapa y, en fin, presunto delincuente, ¿no?, al que va a llamar la Audiencia Nacional, que encima, pues, en contra del criterio, en este caso, hay que decir, de Marlaska, pero también de Seguridad Nacional, pues va y le acogemos. Oye, pues como decía alguno de tus contertulios, pues que le manden una esta medicalizada, yo que sé, si es por humanidad, pero no te lo traigas a España con un pasaporte y luego lo metas en un hospital con otro nombre y sabiendo que eso, pues es una fuente de conflicto, como te han dicho, que no lo hagas, pero nada. Entonces, Marruecos huele la debilidad, siempre huele la debilidad de España y este gobierno es un gobierno muy débil, no solamente, como estamos hablando, en política exterior, sino en cualquier cosa, o sea, en diplomacia, en economía, cada uno sale por un lado, hoy hemos visto a la ministra Calviño con los ojos mirando para arriba cuando la otra decía que iban a derogar la reforma laboral, o ayer, absteniéndose de una ley que presenta tu socio de gobierno, o sea, es un gobierno en descomposición, no sé si saltará por los aires en menos tiempo o en más, pero está claro que es un gobierno ahora mismo débil, que tiene ocho voces distintas, uno dice que es una crisis migratoria, el otro una crisis diplomática, el otro no sé qué, o sea, cada uno sale por un lado, no se hacen caso entre ellos, no hablan con nadie, ni siquiera entre ellos y yo creo que esa es la raíz del problema que tenemos ahora, que no es ninguna crisis migratoria porque los que han venido no son inmigrantes, les han dicho, venga, echaros ahí al agua, que por cierto, esta tarde se veían otra vez varias decenas de personas saltando al agua e intentando entrar, o sea, que esto no se ha terminado ni mucho menos. Sí, todavía sigue el goteo, afortunadamente, esa gran avalancha, ya se ha interrumpido desde el momento en que los gendarmes marroquíes han empezado a poner control otra vez, pero Carmen, está claro que ha sido una torpeza gravísima traerse a Brahim Ghali, al líder del Frente Polisario, el gobierno que lo haya traído, de manera clandestina, con nombre falso, pretendiendo que Marruecos no se va a enterar y por eso me lo llevo a un hospital de Logroño ahí escondido y los servicios secretos marroquíes, otra cosa no, pero enterarse de según qué cosas, de dónde están sus disidentes y sus enemigos, pues se enteran y lo han descubierto. Efectivamente, eso yo creo que ha sido un grave error, ¿no? Bueno, la gente que sabe más de esto dice que los errores vienen un poco de atrás, porque ya la prensa marroquí, hoy hablaba yo con nuestra amiga Susana Burgos, que es ceutí, como sabes, y sigue mucho lo que ocurre allí, y la prensa marroquí hace ya varios meses que venía atizando sobre España y sobre Ceuta y sobre el Sáhara y sobre todos los problemas que tenemos siempre. O sea, que si tuviéramos un Ministerio de Exteriores en condiciones, pues hubieran estado alerta hace ya meses. Después vino lo de Iglesia, después vino lo de las cumbres, después vino ahora ya para rematar lo del Polisario. O sea, es un desastre tras otro. Y esto, bueno, yo creo que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, pero yo no creo que sea el único punto ni el principal punto, porque, como te digo, esto venía de hace, no diré meses, pero muchas semanas que se venía ya calentando en la prensa marroquí que, bueno, pues que cuidadito, que con nosotros hay que llevarse bien, amenazando y tal, pero dejando las cosas claras, como dijo ayer la embajadora, es que engañar no han engañado. Oye, es que si haces cosas que no nos gustan y, además, no las hablamos, no las discutimos y no lo tal, pues las relaciones, lógicamente, se dañan. Y con Marruecos, pues, desgraciadamente, o para bien o para mal, nos tenemos que llevar bien, porque tenemos muchos intereses económicos, muchos intereses como frontera y muchos intereses también en el apoyo a la lucha contra el terrorismo, que no hay que olvidarlo, que a veces estos días se nos está olvidando que también en ese terreno, bueno, pues tenemos que llevarnos bien. Y lo peor, Carmen, al margen de la crisis humanitaria, el hecho de utilizar seres humanos como artillería política, que es lo que está haciendo Marruecos con estas personas, es la pérdida de peso internacional por parte de España. Resulta que Washington llama antes a Rabat que a Madrid, ¿no te parece? Bueno, y se pone de su parte. No solo le llama, sino que se pone de su parte. Por eso empezaba yo un poco diciendo que esto ya no es solamente nuestras relaciones con Marruecos, todas nuestras relaciones internacionales son un auténtico desastre. O sea, no hay, es inexistente la política exterior. Yo esta señora González Laya, sinceramente, no sé lo que sería, no sé, muy buena en lo suyo en Bruselas, pero desde luego como ministra de Exteriores es un desastre. Y ya te digo, o sea, es que todavía Biden todavía no se ha dignado llamar al gobierno español. Luego dicen que las cosas tienen consecuencias. ¿Os acordáis cuando Zapatero no se levantó al paso de la bandera y todo lo que trajo eso después, bueno, pues de consecuencias, ¿no? Entonces, hay que llevarse bien con Estados Unidos, cosa que todavía no se ha indignado con nosotros y no sé qué estamos haciendo para hacer. Digo yo que algo estaremos haciendo, pues no lo parece. Francia, obviamente, también ha dicho, bueno, yo no critico tal, mirando para Pamplona. La Unión Europea, que debería de estar hiperpreocupada, porque al final Ceuta es frontera de la Unión Europea, pues bueno, muchas declaraciones, estas cosas que hace la Unión Europea de, ay, nuestra frontera es Ceuta y tal, pero ¿qué hacéis? Nada. Eso sí, nosotros soltando la pasta, porque en dos años le hemos dado casi 87 millones precisamente para que no hiciera lo que está haciendo estos días. Así que, un auténtico desastre. Como en todo lo demás. Si es que, claro, cuando un gobierno no sabe gestionar, cuando un gobierno está al 2050 en vez de al 21 y al 20, en su momento, y ahora al 21, y está hablándonos del año 2050, ahora nos hablan de un millón de puestos de trabajo para los jóvenes, o sea, todo cortinas de humo y tal, pero de gestionar nada, al final las colas del hambre, la gente en los ERTE, el paro en seis millones, pues claro, ¿cómo va a hacer una política exterior de un gobierno con dos dedos de frente? Pues que todo es un desastre. Así nos va. Carmen Tomás, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Adiós, buen programa. Saludo, hasta luego.